Más de 600 inmuebles del corredor vial del tranvía de Ayacucho serán intervenidos artísticamente. Ayacucho, te quiero mucho, es el nombre del programa que le devolverá la identidad del sector. Ayacucho, te quiero mucho, es el nombre del programa que le devolverá la identidad del sector. Entre el campo y la ciudad es el lugar de tránsito por donde venían los silleteros, donde está la plaza de flores, el paraninfo y toda esa historia la convertimos en unos colores y en unas narrativas que se van a reflejar en las fachadas. Un plan de trabajo organizado que llevará cuatro meses de diálogo e intervención pedagógica con jóvenes artistas urbanos, comerciantes y las familias del sector. Esto es cultura metro, es hacer apropiación, es trabajar sobre el cuidado del corredor y trabajar con los privados para nosotros es el mensaje de que la cultura metro es de todos. Aquí estamos trabajando vecinos, familias, privados, el metro y no solo por un momento nos quedaremos. Esto hace parte de una iniciativa que lo que espera dentro de muchos componentes es hacer de este corredor una experiencia de viaje muy bella para quienes estén en el tranvía. Este año serán 3.000 metros cuadrados de arte de intercambio cultural que busca activar el cuidado de lo público y que Ayacucho tenga su propia identidad.